Esta canción se llama Canción Aleatoria con Cuatro Modificaciones y Algunas Arbitrariedades Voltímetro mío, míos ellos globos, aquellos órdenos Tuya esa siempre, vos lo acarreás Catedral los globos para mecenas Ella flor me flore, suya conmigo Malvarrózame, otro me toco Yo mi nuevo criptón Tuya reculó Vos mi nadie, tú Eso ellos, eso alguien De cualquiera, esto es ella Nadie, ella, esto es ellos Nuestro, nuestra, mío, mía Nuestro, suya, nuestro, nuestro Nuestra, mío, mío, mío Tuya, nuestro, mío, mío Monja, mío, nuestro globo Llema, nuestra, tiro, mío Nuestra, tuyas, monja, monja Nuestra, luego, toco tuyas Toco globo, yema, luego, siempre tiro Monja, toco, yema, globo, tiro luego Voltímetro mío, míos ellos globos Aquellos órdenos Tuya, esa, siempre Vos lo acarreás Catedral, los globos Para mecenas Ella flor, me flore Suya conmigo Malvarrosa, me, otro, me, otro, me, toco Yo, mi, nueve, cristal Tú, ya, reculo Vos, mi, nadie Tú, eso ellos Eso alguien De cualquiera Esto es ella Nadie, ella Estos ellos Nuestro, nuestra Mío, mía Nuestro, suya Nuestro, nuestro Nuestra, mío Mío, mío Tuya, nuestro Mío, mío Monja, mío Nuestro globo Llema, nuestra Tiro, mío Nuestra, tuyas Monja, monja Nuestra, luego, toco tuyas Toco globo Llema, luego, siempre tiro Monja, toco Llema, luego, tiro Luego ¡Gracias! Gracias Gracias.